Después de 200 años nos hemos dotado de un símbolo sonoro que ensalza ya nuestra identidad y que sin duda nos identifica tanto dentro como fuera de este territorio. Un himno que lejos de chovinismo, que sin duda no llegan a ninguna parte, debe servir para reforzar el autoestima de la gente de esta tierra. En los tiempos difíciles en los que estamos viviendo, caemos muchas veces en la errónea tentación de enfatizar los estereotipos que siempre se han asociado con nuestra gente. Y que insisto, aquí esta tarde en voz alta, aquí y donde sea necesario, no hacen justicia a esta provincia rica en recursos que ha demostrado capacidad de levantarse una y otra vez ante crisis y dificultades en algunos casos más complejas que las que vivimos en este momento por dura que es. Quiero reconocer el trabajo, el compromiso y el esfuerzo que ha realizado el Conservatorio Superior de Música de Jaén y entre ellos su directora Inmaculada que también está esta tarde. Gracias a Inmaculada por ese esfuerzo, por ese trabajo en tiempo récord que supuso que el primer producto, que el primer parto de la actividad del Bicentenario fuera la presentación del himno de la provincia.